Bueno, bienvenidos a Iniciador. Súbete, Juanra, cuando puedas, por favor, para presentarte también. Los que no conocéis Iniciador, esta es una edición especial en Campus Party. Contamos con los fundadores, gestores, organizadores internacionales. Es una gran oportunidad para conocer lo que Iniciador ha conseguido tanto en España como en el mundo. Los que no conocéis Iniciador, lo primero que hacemos siempre es presentarnos y eso no lo vamos a perder hoy y queremos que todos os presentéis muy brevemente. Normalmente decimos el nombre, a qué nos dedicamos y con eso, pues bueno, luego nos iremos por ahí a tomar algo si queréis y podemos hacer un poquito de networking. Yo soy Javier Esteban, organizo Iniciador en Toledo y desde hace unos meses coordino a los grupos internacionales como puedo. Junto con Juanra Vidal hemos organizado esta edición y bueno, ahora te encargarás tú de pasar el micrófono por ahí. Bienvenidos a todos y espero que lo paséis bien. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias Javi por la presentación. Bueno, el formato de Iniciador no sé si sabéis bien cómo es. Es una presentación muy corta, ahora de inicio, de todo el mundo. Yo soy Juan Ramón Vidal, tengo una pequeña pequeña empresa de gestión de sorteos y rifas por internet. Se llama Rifalia, arfalia.com y bueno, soy el director del proyecto. Bueno, ahora voy a bajar y voy a ir pidiéndose a cada uno que os presentéis. Es una presentación muy cortita, ¿vale? El nombre, el cargo y bueno, no sé si tenéis una inquietud de algún tipo que necesitéis un programador, un diseñador o alguna carencia que tengáis, ¿vale? Somos mucha gente y podemos hacer sinergias. Como tenemos poco tiempo, vamos a ir muy rápido. Sí. Bueno, también quería agradecer a Energy System, que está por aquí. Beatriz Jurado. A ver, levántate Beatriz. ¿Qué nos has traído hoy? ¿Un ebook? ¿Qué modelo es? A ver, a ver. Pues aquí tenéis el... Bueno, ese... Estamos patrocinando este año, el segundo año consecutivo también. Gracias a Juanra nos ha dado la oportunidad de nuevo. Y bueno, se va a sortear un reader, un ebook, un 30-50, el modelo. Y bueno, ¿quieres que hablo un poquito de él o...? ¿De qué marca? ¿De qué marca? En Energy System, en la marca. Interesante. Luego, cuando salgáis, hemos dejado ahí una carpeta con el catálogo un poco de todos nuestros productos para que los conozcáis. Y una tarjeta de descuento también. Así que nada, luego al salir os lleváis una carpetita. No, que a ti no se te oye. Juanra. ¿Cómo? Vale, bueno. Pues muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a empezar. Presentación muy corta. Sí, os extendéis en la presentación. Os quito el micrófono, ¿vale? Sencillo. Bueno, yo soy Inés Chueca, me dedico al turismo, estaba trabajando de directora en un hotel y ahora un poquito al tema de las redes sociales y soy coorganizadora e iniciadora Toledo. Perfecto. Hola a todos, soy Jessica y llevo comunicación en iniciador. Hola, soy Aleida Solís y soy especialista SEO y bueno, hace un par de semanas he comenzado a trabajar en Bodaclic. Hola a todos, yo me llamo Diego y trabajo como programador en una empresa de sistemas de control. Venga, venga, esto rapidito. Hola, soy Jorge Gálvez, soy el responsable web y SEO de la Universidad Internacional Valenciana. Hola, soy Héctor Prats, soy programador web y especialista SEO. Hola, soy David Chan, fundador de HubTab y preciso programador iPhone. Hola, buenas, soy Óscar Pérez y trabajo en Tierra Virtual, una agencia de proyectos online. Hola, soy Celia Valdeolmillos y me dedico a la redacción técnica y a la comunicación online y offline. Estar atentos a este chico porque mañana hace una presentación en Business Booster y me han dicho que le van a poner una pasta encima del proyecto. Hola, soy Ámparo García, animo personajes 2D para videojuegos y aplicaciones móviles y también hago un poco de marketing online. Bueno, ha trijurado, director de la comunicación, insiste, ya lo he presentado. Paso. Buenas tardes, me llamo Karen Newton y soy diseñadora web en una empresa que se llama SDWeb. Hola, yo soy Eduardo Bernés y soy socio de una nueva empresa de base tecnológica que se llama Massive Knowledge. Hola, yo soy María Hernández, de la web de venta de regalos por internet, comprar-regalos.com. Hola, David, programador de Panda Creativo. Hola, me llamo Hermes Vélez y soy diseñador web y animador en Panda Creativo. En Panda Creativo.com. Hola, yo me llamo Eduardo Pérez, trabajo en el sector medioambiente. Bueno, me estoy iniciando en el comercio electrónico, seguro que alguien aquí me puede ayudar. Y bueno, poco más. Aquí el fotógrafo. Hola, buenas tardes. Soy Samuel Cano, trabajo en el G-System como fotógrafo y además tengo una empresa también de fotografía llamada La Pajalería. Sácanos guapos a todos. Hola, buenas tardes. Me llamo Carlos Gonga, soy el fundador de la revista Lógica Plastante y responsable de diseño web. Hola, soy Antonio, coordinador comercial de Energica UNSL. Hola, buenas. Soy Alexis Parrón y acabo de arrancar como freelance. Soy programador. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Vascuñona y trabajo en la unidad de innovación de RISO en España. Esta pareja tiene peligro. Soy Marco de Viscofor y estamos emprendiendo ahora también en otro proyecto que se llama Cinco Lunas. Buenas tardes. Soy en parte Viscofor y no sé si soy el Visco o el Form. Eso lo escucharemos otro día. Hola, soy Pablo Linares y llevo la parte financiera de un portal de Internet que se llama walala.com. Hola, soy Francisco Saez, fundador de FacileThings.com, que es una aplicación de productividad en Internet, modelo SaaS. Hola, soy Ela Rodríguez, soy del Barça y tengo una empresa de desarrollo web y con proyectos SaaS también. Buenas tardes. Yo soy César Mariel, CEO de Distrace y finalistas ahora del Intuestar 2011. Hola, soy Susana Ayuna, soy periodista freelance y llevo algunas cuentas de social media como Rifalia. Es nuestra community. Hola, soy Miran Genibars, CEO y fundador de Addemons, que es una plataforma de publicidad especializada en blogs. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Miguel Sánchez de León, organizo iniciador en Alicante. Y ahora estoy emprendiendo con un nuevo proyecto que se llama PVdesk. Hola, soy Héctor Pérez, soy emprendedor. Estoy buscando un nuevo proyecto para emprender porque no funcionó el que hice antes. Bueno, organizaba iniciador en Valencia. Organizo, aún no me dejan escaparme. Y participo en el partido de Internet. Y es un crack, que no lo ha dicho. Hola, soy Pedro Arihuela, de Zaragoza, una de las cabezas pensantes del Congreso Web Zaragoza, que se celebró hace mes y medio. Estamos preparando nuevos proyectos y buscamos colaboraciones. Hola, soy Miguel Ángel García, también coorganizador del Congreso Web. Y además tengo una empresa de marketing online, SocialGag. Soy Alejandro Gil, también organizador del Congreso Web. Y junto con Miguel Ángel, soy el responsable de programación de SocialGag. Hola, soy Héctor Asensio, responsable de diseño y multimedia de Congreso Web y SocialGag. Siempre voy corriendo. Esto de ser emprendedor. Buenas tardes, soy Albert Gimeno, soy informático de profesión, consultor de 10 años en SAP. Y soy director y el fundador de Padres 2.0. Busco colaboradores. Hola, ¿qué tal? Soy Iruri, directora de marketing de Ideateca. Y entre otras cosas hacemos juegos para móviles. Y soy también de iniciador Bilbao y Vitoria. Y no tengo nada que ver con la puerta que se ha roto antes. Soy Javier Gembe, soy coorganizador de Iniciador Navarra y tengo mi marca de empresa, Universo SM, blogs, social media y formación. Hola, yo soy Jesús Gallet, soy responsable de comunicación de Rifalia. Responsable de comunicación de iPadizaté, el mayor blog de iPad en castellano. Responsable de comunicación de lecturalia, la mayor comunidad de lectores en castellano. Y estoy ahora emprendiendo y montando una empresa de marketing online. Así que en unas semanitas se debatéis un poquito más. Y otros líos que siempre me dirían. Hola, yo soy Patricia, vengo de Mallorca y trabajo en un centro de formación, Barcelona Formación. Y llevo las redes y organizo cursos allí, todos privados. Hola, soy Salva Soler, trabajo con Juanra en Flipanema, streaming de vídeo, y en la universidad haciendo un doctorado. Buenas, no trabajo en Rifalia, aunque me cae muy bien. Vale, luego hablamos. Hola, soy Gerson Beltrán, soy geógrafo y tengo una empresa de geoturismo, por lo tanto es lo que llamo Mi Mundo G. Hola, soy Mateo Baño, community manager del Ayuntamiento del Campello, Campello Turismo. Hola, soy Rafa Osurna y entre varias cosas lo último que he hecho es montar una empresita, una agencia de social media, Tweedon. Hola, soy Clara Soler y tengo una empresa de social media dedicada al sector turístico que se llama Turísticate. Hola, soy Joaquín y he venido a aprender de todos vosotros. A ver si me enseñáis algo. Gracias. Hola, yo soy Elena Ferrando y también estoy arrancando en el mundo social media, por ahora llevo las cuentas de una empresa de moda infantil. Soy Ana Ferrando y me dedico a la gestión de social media. A ver, que he visto dos que se nos querían colar y no querían presentarse. Yo soy Alex, tengo un proyecto que se llama Perso, lo he tenido parado durante unos meses, pero ahora lo retomo. Y bueno, participé en el iWeekend aquí con él y gané el de Alicante. Soy David, su hermano, he vivido mucho tiempo con mis padres y ahora voy a ver si puedo vivir de mi hermano. Hola, yo soy Eugenio, soy economista y bueno, también me gusta el tema de los nuevos proyectos y no conozco al iniciador de nada. Bienvenido, iniciador. Hola, yo soy Edgar y tengo un blog de videojuegos online. De momento vengo a ver qué se cuenta por aquí y a ver si puedo aprender algo. No necesito dinero, no necesito programadores ni diseñadores. Perfecto, vamos. Pues, Javi, vamos. ¿Empezamos? ¿Se me oye? No. ¿Oye, se me oye? Sí. Bueno, la verdad es que llevo unos cuantos iniciadores a mi espalda y nunca había visto aplausos entre el público. O sea, que mira, es una edición especial también. Vamos a empezar con Javier y con Lucas. No ha venido Ángel María, el tercer fundador de Iniciador, porque no ha podido. Lucas se presentarán ellos, nos contarán un poquito de la historia de Iniciador, de los cuatro años que lleva Iniciador y de lo que ha crecido de Iniciador. Entonces, les doy la palabra a ellos y luego iremos interactuando. ¿Vale? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. Yo os voy a contar un poco cómo surgió Iniciador, porque además fue de la forma más casual. O sea, ojalá hubiera sido algo deliberado, de una visión ahí al principio, pero lo único que había era que hace cuatro años y medio, casi cinco, pues ahora se oía mucho hablar de emprendedores y casi todos los políticos y las empresas y todo hablan de emprendedores, pero entonces estaba menos de moda y los que estábamos con proyectos propios, pues muchas veces acababas en otro tipo de eventos. Había, pues el Beers and Blocks, el Last Thursday, había algunos eventos donde nos juntábamos gente que nos gustaba la tecnología y nos poníamos, al final acabábamos siempre en un corrito los emprendedores, ¿no? Llorando unos en el hombre de los otros, preguntando y entonces dijimos, oye, ¿por qué no, en vez de que esto sea casual en eventos que no son para emprendedores, ¿por qué no nos juntábamos un día en un bar? Nos tomamos unas cervezas y, bueno, pues lo hacemos un poco de forma deliberada. Y, bueno, pues así hicimos una convocatoria, se empezó a ir sumando gente y el primer día, pues éramos 60, ¿no?, que tuvimos incluso que cambiar de bar porque no cabíamos todos y, bueno, eso empezó, empezó la gente, no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no?, y empezamos, pues, un poco a presentarnos como hemos hecho hoy, que parecía aquello más bien una reunión de alcohólicos anónimos, ¿no?, porque era como, hola, me llamo Javier, tengo, estoy montando una red de blogs y tal, y el siguiente, hola, me llamo Luis y también estoy montando una red de blogs y así trece tíos más porque todo era estar montando redes de blogs, ¿no? Y entonces… Ahora son agencias de marco. Más baneado. También estuvo la etapa de las redes sociales, ¿no? Bueno, bueno, y el caso es que dijimos, oye, bueno, si estamos 60 aquí será porque… Me parece que hemos descubierto una cosa muy mala, bueno. Y entonces decidimos, ¿no?, que lo que nos apetecía hacer era juntarnos una vez al mes y que fuera un emprendedor que había tenido éxito o que tenía una cierta experiencia y compartiera con nosotros su experiencia. O sea, y luego también todo el mundo, y esto fue masivo, hubo unanimidad, decidió que también luego había que tomar cervezas, ¿no?, que es la otra marca de la casa. Y, bueno, pues ahí se estableció de esa forma el formato que tiene iniciado ahora en tantas ciudades, que es eso, como sabéis, una ronda de presentaciones de todo el mundo al principio, luego está la charla, la charla siempre se enfoca muy de tú a tú, es decir, puede venir un tío que ha vendido una empresa por muchos, muchos millones de dólares, seguramente tenga que venir de fuera de España si quieres que haya vendido una empresa por muchos millones de dólares, y da la charla, se hacen preguntas y luego hay un networking, pues eso, donde previamente en las presentaciones has localizado a gente con la que te interesa hablar y, bueno, al final, pues se va formando en cada ciudad un poquillo una comunidad de emprendedores, ¿no? Las primeras fueron en bares. Yo me acuerdo, además, de repente nos cerraron el bar donde teníamos que ir y me tuve que ir a patear bares, ¿no? Yo pensaba que teníamos ya los primeros patrocinadores y la propuesta era ir a un bar y decir oye, nos podemos juntar aquí 60 personas, vamos a pagar dos cervezas por persona un miércoles y te decían, bueno, ¿y para qué es? Entonces decías, emprendedores, un grupo de emprendedores, si no te entendías. Entonces decías, empresarios de internet, ¿no? Y te miraban con una cara muy rara y decías, no, no, pero nada, porno, o sea, es totalmente normal y tal. Y, bueno, al final decidimos que eso era poco serio y había que llevarlo a, ya a un, digamos, un salón o algo donde se pudieran hacer proyecciones, etcétera, y luego el networking en un bar. Total que así estuvimos más o menos un año y medio y, de repente, nos llaman unos chicos de Barcelona que querían hacer el mismo evento con el mismo formato en Barcelona, ¿no? Y luego me parece que fue Alicante, luego Valencia y empezó, digamos, a replicarse así un poco de forma bastante natural y era porque al final, pues yo creo que en ese momento estaba surgiendo ahí un, estaba en ebullición algo con el tema de los emprendedores que luego, pues con los años se ha visto que sí es un movimiento y esperemos que siga con fuerza muchos años. Y, bueno, pues cada vez estábamos en más ciudades, ¿no? Luego también, de repente, un día nos llegó un tío de Castellón que quería montar, iniciaron en Castellón y digo y veías la edad y tenían del equipo 18 años, ¿no? Y el primero que montaron, pues lo montaron con… fuimos Rodolfo y yo a lo Tutiplen y dices, joder, macho, o sea, hay talento por todos lados. Luego un tío de Teruel, Ricardo Lob, ¿no?, que me llama, o sea, nos llegó a una notificación que era quiero hacer iniciador Castell Sedas. Digo, Castell Sedas, miro un pueblo de Teruel y digo, joder, me están tomando el pelo aquí, ¿qué pasa, no? Entonces, me pongo a hablar con él, pues resultó que en Teruel hay un tío que vende cuchillos y espadas y navajas y tal a 15.000 clientes por todo el mundo, ¿no? Y también se hizo iniciado en Castell Sedas. Y luego también me parece que el primero internacional fue Londres, ¿no? Silicon Valley y Londres. Luego Tokio. Entonces, ya eso era alucinante, ¿no? Y hasta el día de hoy, que creo que estamos en 56 ciudades, más o menos así. Y, bueno, pues la forma de organizarnos que tenemos es que en cada ciudad hay un grupo de emprendedores. Siempre son emprendedores los que lo organizan. Y, de hecho, la característica fundamental de todo esto es que no es un programa de una gran empresa dirigida a emprendedores ni de una institución pública, sino que es desde abajo, ¿no? De los propios emprendedores que dicen, joder, pues es que necesito, me viene bien hablar con otros emprendedores. Y, bueno, pues son emprendedores y dicen, joder, pues no hay nada. Bueno, pues si no hay nada vamos a hacerlo, ¿no? Nosotros en nuestra ciudad. Y así fue un poco la evolución de Iniciador, ¿no? El año pasado nos pusimos, por ejemplo, por objetivo hacer un evento cada día laborable, ¿no? Y nos quedamos muy cerquita. El año pasado organizamos 200 eventos, que es una barbaridad. Y, bueno, siempre digo que no conseguimos el objetivo de 200 eventos por día laborable, pero conseguimos un colateral que parece ser que un emprendedor se echó novia, ¿no? Que no está nada mal, o sea, es dificilísimo, porque, de hecho, yo creo que es más difícil echarse novia en Iniciador que hacer 200 eventos, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que compensó. Y este año, pues un poco andamos en esto, que ahora escucharéis la experiencia de la gente que lleva Iniciador por ahí, por ciudades del mundo, ¿no? Y, bueno, ahora os contará también, Javier, un poco los planes que tenemos para el futuro. Por ejemplo, hubo un momento en que nos dimos cuenta de que con la comunidad que teníamos teníamos una oportunidad fenomenal para hacer más cosas que solo los eventos. Y, bueno, pues el año pasado organizamos un congreso en Madrid que fueron 500 personas, fue el primer congreso nacional de emprendedores. Y también editamos un libro e hicimos más cosas, una carrera de emprendedores. Es el Observatorio de Clima Emprendedor, ¿no?, que es un estudio que hicimos entre muchos emprendedores para sacar algún tipo de conclusiones, ¿no?, de qué pasa por la cabeza de los emprendedores, qué problemas tienen, etcétera. Lucas, déjale algo para Javier, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, ahora Javier yo creo que os va a contar un poco, pues, los planes que tenemos a futuro, ¿no? Bueno, no os preocupéis que yo no os voy a contar ningún chiste. Hoy está en plan cabrón, decía. Bueno, quería destacar tres cosas, porque Lucas es bastante humilde. Si tenemos que destacar tres éxitos de iniciador, o sea, porque las razones del éxito de iniciador, yo destacaría tres cosas. La primera es que Lucas definió muy bien los procedimientos. Llegar a estar en 56 ciudades con 200 colaboradores y todo este tipo de cosas que ha contado Lucas, pues, de manera completamente espontánea no habría sido posible, ¿no? Entonces, todos esos procedimientos que tenemos, que definió Lucas y que ahora el AINES se encarga de ejecutar con la colaboración de muchos de vosotros, pues, es lo que ha hecho que lleguemos a una gran organización. Lo siguiente es todo lo que tiene que ver con el poder de las redes sociales, ¿no?, que desde el principio un post de Lucas en un blog, luego la réplica que le hicimos unos cuantos, y todo lo que se difundió a través de las redes sociales. Pensad que en 2007, pues, cuando muchos de los que estamos aquí, pues, estábamos empezando a entrar en Twitter, por ejemplo, y que gracias a eso, pues, los eventos no solo son las personas que participan físicamente, sino otras muchas personas y también el que haya sido una marca que se haya difundido muy bien y ha llegado ya a muchísima gente. Y el tercer, la tercera razón de éxito es el espíritu colaborativo. Me gusta muchísimo que haya aquí gente de Iniciador Bilbao, de Iniciador de La Rioja, perdón, de Pamplona, de Toledo, de, perdón, así me dejo algunos, de, bueno, y todos los que estamos en esta mesa, pues, colaboradores sin ánimo de lucro y que lo hacemos porque queremos impulsar este movimiento, pues, para que cada vez haya más emprendedores y los emprendedores que hay, pues, lo tengan más fácil, ¿no? Entonces, en esa línea es en la que estamos trabajando ahora y donde queremos, pues, seguir creciendo, sobre todo en recursos para tener más fácil hacer cosas por los emprendedores, ¿no? Por suerte, prácticamente desde que empezamos ha habido empresas que han decidido apoyarnos porque nos veían como el reflejo de un movimiento que requería, pues, ese apoyo, ¿no? Y al principio, pues, eran empresas que simplemente, pues, pagaban las cañas como un acto un poco de apoyo, pero que al final se ha traducido, pues, en grandes empresas como BVA y Movistar, pues, que permiten que la organización tenga una estructura para poder pagar ahora mismo dos sueldos muy bien empleados con Elaine y con Jessica y que también, pues, han dado bastante consistencia y solvencia a todo lo que hacemos, ¿no? Y la idea, pues, es que podamos seguir creciendo de esa forma sostenible con los patrocinios, ¿no? La idea, con respecto al futuro, pues, es apoyar todo ese crecimiento en una fundación que estamos en proceso de constitución y ahora ya sí que de las buenas, ¿no? Porque llevábamos casi un año dándole vueltas al modelo de lo que queríamos ser. Ya tenemos el CIF como fundación, tenemos bastantes de los permisos necesarios para poder trabajar como fundación, eso nos falta el permiso definitivo y la idea es que el haber constituido la fundación sirva, pues, para recibir más apoyos, sobre todo desde el lado público, que les parece como que mola más darle dinero a una fundación, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido, la idea es seguir haciendo todos los eventos que estamos haciendo ahora a nivel local, que son el fuerte que tiene iniciador, porque es lo que prácticamente nadie ha conseguido hacer. Salir de Barcelona y de Madrid y de Valencia es muy difícil y nosotros lo hemos conseguido. Y luego hacer muchos otros eventos dentro de otras actividades, como este de la Campus Party, otros muchos que hacemos. Seguir creciendo a nivel internacional, donde nos gustaría que nos ayudéis a pensar el modelo. Yo sé que Lucas está pensando mucho en ello, porque queremos replicar el crecimiento que ha tenido en España, lo queremos replicar a nivel internacional, pero todavía no hemos dado con la clave para que, en lugar de ser seis u ocho, seamos sesenta o ochocientos, ¿no?, que podríamos serlo. Hoy hemos aprobado iniciador Buenos Aires, ¿no? Vamos aprobando poco a poco grupos. Hay unos diez grupos aprobados a nivel internacional, pero ¿por qué no ser cien o mil, no? Entonces, en ese sentido, tenemos que dar un poco con la clave del crecimiento. Quizás sea cuestión de tiempo, como pasó con iniciador en España, pero también quizás sea cuestión de tener alguna idea que nos permita crecer más. Y, bueno, en ese sentido, esa ayuda que os pedimos para pensar en este caso, igualmente es siempre abiertos a nuevas iniciativas que puedan surgir, actividades nuevas que podamos ir haciendo para apoyar a los emprendedores allá donde estén, ¿no? No podemos apoyar en el sentido de una Administración pública poniendo instalaciones o poniendo financiación y otra serie de cosas, pero, bueno, por suerte para eso están ellos. Nosotros podemos apoyar más en motivación, en formación, en sinergias, ¿no? Hay una cosa que siempre nos dicen, y ya termino, antes de que Juan Rameche la bronca, es que cuáles son los casos de éxito de iniciador. Y yo creo que si realmente cada uno nos podemos pensar en cuáles son nuestros casos de éxito, yo tengo suerte de participar en muchas empresas, pues muchas de las empresas en las que participo a los socios les he conocido en iniciador y para mí eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que en muchos de los casos, bueno, hemos conocido a socios, a trabajadores, incluso a nuestros jefes, solo que en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, el mayor caso de éxito yo creo que de iniciador es todo lo que tiene que ver con los contactos que se hacen, por eso es muy importante que os hayáis presentado al principio y por eso es muy importante que no os vayáis cuando termine la charla, por así decirlo, sino que os quedéis a las cañas o a lo que sea y que hagáis contactos porque ese es el verdadero potencial y eso es lo que en otros sitios es mucho más difícil hacer. Así que no os sigo. Muchas gracias a todos por estar aquí y a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Javier. Se te ha olvidado presentarte, pero bueno, creo que casi todos te conocen. Bueno, yo quería dar paso ahora a Elaine. Elaine es la gestora de iniciador desde hace ya casi un año. Ella es la que coordina todas esas ciudades que hacen iniciador. Creo que somos casi 200 colaboradores y, bueno, su correo está todo el día echando humo. Y, bueno, yo participo en muchas cosas con ella y la verdad es que nos cuente ella la experiencia, que es cómo en cada ciudad, los problemas que hay en cada ciudad o las inquietudes de todos esos emprendedores, cómo se inician grupos nuevos. Y también contamos con Wilhelm Mlape, que es el organizador de Iniciador Madrid, que es el evento con más experiencia, que para que nos cuente un poco cómo cuatro años mes a mes consiguen reunir entre 100 y 150 personas en Madrid. Han pasado en cuatro años, no sé cuántas ediciones, pero muchísimos ponentes de muchísima relevancia. Y, bueno, os doy la palabra para que contéis un poquito de vuestra experiencia. Un momento. Yo quería deciros a todos que, bueno, Iniciador es muy abierto. Entonces, si tenéis una pregunta, levantadme bajo y ya la hacemos. Es un diálogo. No tengáis vergüenza. Vale. Bueno, gestionar Iniciador es encantador. Es una experiencia, una de las mejores que he tenido en mi vida. Y, bueno, está cerca de muchas personas interesantes. Y, bueno, complicado no es, porque me escribo yo sola. O sea, me mando mails y nadie me responde. O sea, que… No, no es cierto. Al principio empecé enviando mails a todos los emprendedores y vi que no me contestaban y decía, ¿qué está pasando aquí? Y dije, bueno, tengo que buscar otro medio. Entonces, cogí el teléfono, empecé a llamarles y tampoco, no me cogían el teléfono. Y dije, pues, nada, algo tengo que hacer. Y empecé a escribirles por Twitter y me contestaban. Y digo, ala, esta es la herramienta. Aquí están todos. Me contestan cosas como sí, no, por favor, o un mail. Pero, bueno, me contestan. O sea, que no es nada complicado, la verdad. Como dijo Javier, pues, los procesos están muy claros. Desde el principio los dejamos muy, muy claros los procedimientos. Son aproximadamente cinco o seis folios que al principio no se los leen, pero insistimos para que se los lean. Hacemos una reunión de despegue antes de dar el alta en sistema del grupo. Y, bueno, gracias a eso, pues, todo va en marcha y todo es muy fácil, ¿no? Pues, no sé, ¿qué más? La gestión de los patrocinadores. Porque desde el último año, pues, bueno, tenemos la suerte de contar con buenos patrocinadores. Y, bueno, contar un poquito si, eso, cómo va evolucionando, si nos hacen caso, si no nos hacen caso. Los problemas que tenemos en las reuniones. Al principio era más complicado y cuando íbamos a vender a iniciadora a las grandes empresas, nos conocían muy pocos o alguna persona del equipo, pero cada vez es mucho más fácil conseguir patrocinio. Cada vez mucha más gente y muchas más grandes empresas conocen lo que es iniciador y les gusta la labor que hacen todos los organizadores en cada ciudad. Ahora con la internacionalización también, pues, se interesa mucho por ello. O sea, que cada vez es más fácil que apoyen a los emprendedores. Tenemos patrocinadores como Movistar, como BBVA, patrocinadores oro que nos apoyan, nos han apoyado al principio y nos siguen apoyando. O sea, que tenemos esa suerte que no es tan suerte, sino es trabajo de todos esos colaboradores a nivel local que trabajan mes a mes para poner en marcha un evento tan interesante como iniciador. Muchas gracias. Por último, el año pasado tuvimos el primer congreso a nivel nacional, que fue en mayo, creo, del 2010. Y, bueno, que nos cuentes lo que tenemos preparado para este año, lo que estamos preparando. Bueno, lo que tenemos preparado es un poco sorpresa. Tenemos preparada una edición, como el año pasado, un foro donde reunimos a emprendedores de, sobre todo, el sector tecnológico, a muchísimos emprendedores. El año pasado hicimos, más que todo, mesas redondas. Este año queremos cambiar un poco el formato, hacer charlas, mesas redondas, ponencias, cosas un poco diferentes, ¿no?, para variar. El año pasado reunimos a 500 emprendedores y, bueno, pues, este año queremos reunir un poco más. Será en octubre, en Madrid, pero todavía no tenemos confirmada la fecha y, pues, lo que sí lo informaremos cuanto antes para que todos vengan al congreso. Muchas gracias. Wilgen. Sí, pues, el tema de Madrid, claro, llevamos cuatro años y medio. Digamos que el equipo de Madrid heredamos de los fundadores la organización del evento. Claro, la gran ventaja es que es bastante conocido y el problema es que en Madrid hay una terrible competencia de eventos. O sea, hay más de 12 o 15 eventos a la semana, más o menos, en este sector. Entonces, llega un momento que dices, bueno, ¿por qué la gente viene a iniciador? A mí me encanta que está habiendo bastante renovación de gente. Yo creo que, a lo mejor, el 50% de la gente que viene es su segundo o tercer iniciador. A mí, personalmente, me encanta que venga la gente que venía siempre, pero me encanta cuando aparece un estudiante de informática que está en segundo y quiere ver de qué va esto de emprender. Además de cuando aparece un emprendedor, a mí me gusta mucho eso, esa renovación que hay. Y yo creo que también parte del éxito es que los ponentes conectan muy rápidamente con el rollo que llevamos. O sea, en cuanto ven un poco que está montado por emprendedores, se sienten bastante en su ambiente y no nos venden su empresa, sino que nos cuentan realmente cómo lo han hecho y con muchísima sinceridad. Además, teniendo en cuenta que grabamos todo y demás. O sea, que yo creo que es muy de agradecer eso. Y en la parte de gestión, bueno, es un poco el día a día que al final hay muchas cosas. Ahora hemos empezado a hacer talleres también, que eso a los organizadores de otros sitios, pues os queremos contar un poco eso, pues hacer algo más práctico porque iniciador es la experiencia de un emprendedor, pero hay veces que te quedabas con ganas de decir, bueno, en la parte más técnica de social media, de internacionalización o de coaching, ¿cómo me puedes ayudar? Estamos haciendo un poco talleres prácticos para complementar esta parte de eventos más de experiencia. Y está funcionando muy bien, es una cosa que lanzamos este año y, bueno, pues obliga a hacer dos eventos al mes, pero tiene otro perfil, lo hacemos en otro horario, un poco más reducido, tipo clase. Y la verdad es que es otro experimento que ha salido bien. Yo digo siempre que iniciador parece que está tocado por una varita mágica, que todo lo que hacemos al final se arregla y sale bien. Yo creo que también es por la gran cantidad de gente que hay detrás ayudando y colaborando. Y el tema de las cañas también ayuda, ¿no? Sí, sí. En España, aquí… Claro, yo no lo puedo decir oficialmente cuando… O sea, el ponente, pues, obviamente es muy importante. Además, yo sé que me he dado cuenta que el ponente arrastra a una parte importante de gente, tanto de su sector como de gente que le sigue él personalmente. Pero el tema de las cañas es fundamental. O sea, iniciador sin las cañas sería una conferencia más. La gracia está en lo que luego te cuentas con la gente, que es lo que llamamos networking, pero que es esa cosa tan castiza de irse de cañas. Muchas gracias, Wilson. Pasamos al lado internacional. El primero fue Silicon Valley, ¿el AINE? Sí. El primero fue Silicon Valley. Bueno, pues, Pep, te toca contarnos por qué. ¿Por qué de repente Silicon Valley, uno de los lugares donde creo que puede haber de los mayores eventos a nivel networking de emprendedores, por qué iniciador allí, por qué se te ocurrió? Pep, yo tengo que darte especialmente las gracias. Perdón, perdón. Pensaba que estabais haciendo una introducción a todo el mundo. No, no, la introducción se ha acabado. Muy bien, muy bien. Yo quería decir que Pep es el culpable de que estemos aquí en Campus Party. El año pasado ya fue quien empezó a montarlo, pero se fue a Silicon Valley y me dijo, Juanra, que me voy, que montalo tú. Entonces, no, muchas gracias. Bueno, no fue más o menos así, pero… Más o menos, abreviado. Bueno, pues, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias por haber invitado a la mesa. Bueno, yo creo que como todos nos conocemos un poco, o más o menos los que estamos aquí, creo que al final estamos casi como en familia, me dais a permitir que saque aquí un poco la chuleta que llevo en el móvil para contaros un poco rápidamente lo que yo pienso que ha supuesto para mi iniciador y por qué le tengo tanto cariño. Bueno, os cuento, os cuento un poco. Yo sí soy un poco pesado, Javier, tú me paras y ya está. Sí, pues, voy acelerando, ¿no? Entonces, bueno, hablando de ser pesados, lo he contado… Perdona, dime. Sí, 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 estoy… tú me paras y ya… Bueno, entonces, hablando de ser pesados, que yo soy muy pesado, os voy a contar una historia, ¿no? Una historia sobre un poco cómo acabé yo pues estando en Silicon Valley, ¿no? O cómo acabé yo en San Francisco. Bueno, yo creo que yo tenía como 14, 15 años, una cosa así, cuando… Pues, una persona que está aquí, que es Miguel Ángel Ibar, se me invitó a un evento que se llamaba Iniciador en Valencia y ya os digo, yo tenía 14 años, estaba con Rafa, que también está aquí, llevando una vez de blogs comercial, un poco de aquí para allá, tal, haciendo cosas, ¿no? Y Javier, perdón, perdón, Miguel Ángel, pues me contó que era esto de Iniciador y tal, ¿no? Y cuando yo lo vi, lo primero que pensé, dije, bueno, esto es la pera, ¿no? Porque luego puedo ir a Castellón o donde yo sea y de algún modo comenzar a conocer gente que tiene las mismas inquietudes que yo, la misma pasión que yo y que, bueno, yo en ese momento decía, esta gente, ¿de dónde sale? Y dije, bueno, pues, seguro, ¿no? Que ya hay. Entonces, recuerdo esas noches en las que me presentaba Javier Martín y yo me pasaba todas las noches a las 2 de la mañana, que era mi horario habitual, entre cuando volvía del cole y me quedaba por la noche en el ordenador molestándole con pings por el chitor todo el día, de, Javier, quiero montar esto, voy a hacer tal, ¿no? Hasta que monté el primer iniciador, ¿no? Bueno, el primero, pues, no tuvimos tampoco tanta, tanta gente, fue con Lucas y con Rodolfo al que logramos convencer para que viniera de ponente al evento. Y, bueno, pues, poco a poco fuimos montando un evento que no tenía la duración habitual de los iniciadores o la temporalidad habitual, pero sí iba repitiendo orden de un poco la estructura que se pensaba para iniciador, ¿no? Que era el hecho de un emprendedor reconocido que cuenta su experiencia a gente con menos experiencia, ¿no? Para tratar de, pues, impulsar el espíritu emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, pues, una cosa llevó a la otra y llegó un momento en el que, pues, trayendo a un ponente, yo, pues, se me corrió la idea de invitar a un ponente que es Bernardo Hernández, ¿no? Que luego fue mi jefe. Entonces, bueno, pues, yo le traje a iniciador y acabó contratándome, la verdad. O sea, vino, vino, yo creo que le gustó mucho cómo había montado el evento. Me dijo, no, tú, tal, yo creo, tal, igual, podrías encajarme, tal, no sé cuántos, y yo, entre esto y a base de ser pesado, ¿no? Por lo que os decía de que yo soy muy pesado, y ahí se demuestra, pues, tal, cada día, no, tal, te acuerdas de mí, no sé qué, pues, llegué como a conseguir un trabajo en Silicon Valley y a poder ir a Silicon Valley, ¿no? Entonces, dentro de esto, y por no desviar mucho el foco, ahora pasaremos a ver un poco en Silicon Valley. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto por lo mismo que comentaba Javier antes, ¿no? De que, pues, igual que a él le ha servido para conocer a muchos emprendedores y ayudar a muchas empresas, a mí, por ejemplo, me sirvió para encontrar un trabajo y un poco para conseguir que yo esté aquí un poco más avanzado de lo que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo se me ocurrió montar y iniciar en Silicon Valley. ¿Vale? Justo, pues, os podéis imaginar, ¿no? Me marché a Silicon Valley y me entró un mono y dije, bueno, pues, algo tendremos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues, fue llegar a San Francisco. Yo no tenía muy claro cómo funcionaban las cosas allá, ¿no? Pero sí me di cuenta de que había algo que se repetía y era que había muchísimos, muchísimos, muchísimos emprendedores españoles en Estados Unidos. Y cada vez más, ¿no? En Silicon Valley, en este caso, me imagino que luego, pues, Enrique también nos contaba suporte en Londres y también, pues, a partir de ese nos contarán cómo funciona en Japón, ¿no? Pero en Silicon Valley yo me di cuenta de que cada vez más había una serie de emprendedores españoles que se estaban viniendo, ¿no? Y con esto, con las dificultades que supone montar una empresa, que yo creo que al final es lo que nos impulsa a muchos a venir a iniciar, a aprender, a cambiar un poco las cosas, o aprender a gestionar equipos, lo que sea, pues, se me ocurrió, ¿no? Montar en Silicon Valley. Yo creo que justo coincidió con que estaba hablando con el AINE y me dijo, oye, ¿por qué no montáis algo en Silicon Valley? ¿Por qué no hacéis algo allá? Y, bueno, pues, lo montamos con ese objetivo, ¿no? Con el mismo objetivo que se montó en su día iniciador, en el primer iniciador en un bar de Javier y Ángel María y Lucas en Madrid. Y yo creo que con el mismo objetivo, ¿no? El decir, oye, no estamos solos, estamos en San Francisco y por mucho que estemos en San Francisco, al final, bueno, qué mejor que ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Sobre todo cuando no estás en tu casa, ¿no? Y ahí creo que, pues, que hacemos una función chula, ¿no? Y luego, nada, yo creo que ya con esto, y para no alargarme demasiado, que ya me está mirando Javier así en plan faceta, te miro mal, imagine. Te miro porque sabes que yo, de mayor, quiero ser como tú. No, que más que te miro. Y te admiro. Yo quiero tener los mismos followers que tú, de mayor. No, y yo esto lo quería enlazar con un tema muy rápido que paso de que voy a pasar un poco por encima, pero os voy a decir que es el tema de cómo, o de la importancia que tiene que salgamos fuera, ¿no? La importancia que tiene que como emprendedores conozcamos un mundo, un mundo en el que cada vez, pues, todos somos más globales y que, bueno, pues, para lo que me ha servido a mí, ¿no? Bueno, yo he encontrado algo común en toda la gente que llega allí y es que cuando llegan allí vuelven a España con una manera distinta de trabajar, ¿no? Y que a lo mejor no es que sea ni mejor ni peor, sino que simplemente es una cultura distinta a lo que ya, a lo que ya, a lo que conocemos aquí, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Yo lo digo porque, bueno, yo creo que desde todos los rincóns del mundo siempre, o sea, en todas partes hay cosas, en todas partes cocen habas, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero creo que cada vez más, sobre todo en el sector de la tecnología, tendemos a un mundo que es mucho más global, ¿no? Que actúa localmente, que desde cualquier sitio, desde cualquier parte del mundo puedes montar una empresa, pero que es muy importante esa mentalidad de salir fuera, conocer cómo funciona la gente, conocer la cultura de la gente y ver cómo evolucionan, ¿no? Y nada más, yo os voy a poner un par de ejemplos de emprendedores que he conocido allí, a uno creo que por aquí por España lo conocéis un poco más, que se llama Xavier Verdaguer, que, bueno, está montado en una empresa de textil y que fue el primer ponente que trajimos al iniciador Silicon Valley. Y, bueno, para que os hagáis una idea, este señor era un directivo de una empresa aquí en España que hacían algo así como a proyectos de estos que se suelen hacer medio públicos, medio privados, para potenciar la tecnología para el ciudadano, ¿no? Y se hartó de esto y se marchó a Silicon Valley a montar su propia empresa, ¿no? Y luego os voy a comentar otro tema, que es otra persona, que es José Florido, que es una persona que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Que es el segundo ponente que hemos tenido del iniciador Silicon Valley. De momento solo había dos, ahora en julio tendremos otro con Imagine, que es un proyecto también de traer españoles para allá, para que conozcan la cultura y luego vuelvan y monten su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, José Florido, que es lo que os comentaba, ahora mismo es el director de diseño, esto es un ejemplo que os estoy contando de biografía, que me diréis, bueno, este tipo que os lo cuento, es el director de diseño de Google ahora y es uno de los fundadores de Panoramio, ¿vale? Este señor a mí me contaba y siempre que nos veíamos cuadraba que siempre repetíamos como la misma, los mismos pensamientos sobre los problemas o las diferencias que vemos entre que ya sé que esto es un tópico y que siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero las diferencias nosotros vemos entre la gente que está en Silicon Valley, que son españoles y la gente que se queda en España, ¿no? Y claramente volvíamos a lo mismo, ¿no? En la falta de pensamiento global que tenemos aquí, muchos de nosotros, otros no, pero muchos sí, ¿no? Y un problema que ya no me voy a hablar mucho más, que es el tema de la educación, ¿vale? Perdonad que vaya saltando aquí como pim pam, pero como comprenderéis, a mí hace cinco minutos me han dicho que aquí todo el mundo llevaba un speech, con lo cual, pues yo he tenido que prepararme algo provisional, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, pues nada, deciros que he pasado el último año y medio, pues una de las etapas más chulas de mi vida, gracias a Iniciador, porque esto fue gracias a Iniciador, ¿no? A raíz de esto, pues yo me marché y tal. Deciros que, bueno, que he estado aprendiendo, yo creo que de los mejores, ¿no? Y que al final, bueno, pues ahora me he venido a España, voy a montar una empresa, estoy montando una empresa. O sea, que si conocéis a alguien de mobile, por favor, referidme. Alguien de iOS, alguien de Android, de lo que queráis. Pero alguien así que veáis que este es bueno, ese. Ese, el que tal, ese no, el que es bueno, el que es bueno. Y ese que tal, el que no se vende bien, ese no. El que no es el que... Y nada, entonces, pues ahora estoy montando una empresa entre Barcelona y San Francisco y yo creo que necesitamos entre todos concienciarnos de algún modo y pensar en que se pueden hacer las cosas desde muchas partes, pero que todo está cada vez más al alcance de todo el mundo y que, bueno, yo os animo, y esto de pasada también, porque, bueno, a cualquier persona que conozcáis, que aunque no le muere mucho el tema de emprender o no le muere mucho, o que no se haya interesado todavía en montar su propia empresa, a toda la gente, no a toda la gente, pero a mucha gente que se queja a que monte su propia empresa, a que hay muchas iniciativas en España como iniciador o como otras, como existen como iWeekend o TEDx, hay mil que impulsan o que te ayudan a crear tu propia empresa. O sea, yo no tengo ni idea, yo tengo 18 años, no tengo ni idea de nada, pero cuando empecé tenía menos idea, ¿no? Y lo poco que he aprendido, pues en parte es a iniciador o a lo que ha derivado de iniciador, ¿no? O sea, que por eso ya os digo que muchas gracias por invitarme y que espero que saquéis vuestros proyectos adelante, que hay que levantar el país, que a este paso, yo he venido aquí y a este paso digo, madre mía, a este paso en la vida, ¿eh? Sabemos de aquí, o sea, que hay que empezar a montar empresas, hay proyectos, hay ayudas, hay préstamos, hay cosas, es que faltan ideas. Es que el otro día comentaba yo con, me decía a mí un inversor el otro día, si es que a mí no me traen ideas buenas. Y yo, bueno, pues eso también te da parte de que no ponen ni un duro, pero bueno, que faltan ideas, que faltan ideas, eso es lo que se dice. Y ya no me alargo más, así que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Pep. La verdad, bueno, voy a pasar a Dani, no iba a decir una cosa, mejor no la digo. Bueno, que el segundo fue, la segunda ciudad internacional fue Tokio. ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí. La nuestra fue en diciembre. Yo me acuerdo que conocí... ¿Londres primero? ¿Antes que Tokio? Ah, bueno, pues paso. En octubre. Bueno, voy a pasar a, por orden de los que estamos aquí, voy a pasar a Dani, que le conocí, me acuerdo, el año pasado, después de la Campus Party, en un iniciador en Madrid. Justo. Y, pues eso, él nos va a contar su historia, está en Tokio ahí viviendo desde hace unos cuantos años y vino a Madrid, conoció a iniciador y se lo quiso llevar para allá. Pues ahí va mi historia. Yo también estoy emprendiendo porque... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Tú fuiste el que organizaste un iniciador en agosto porque los que de nosotros... Sí, fui yo. Vimos por Twitter, como los de iniciador no quieren reunirse en agosto, lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta. Y, bueno, agradecemos todas esas iniciativas, desde luego, y yo creo que fue curioso. Este año lo tenemos que hacer también, bueno, para reunir a emprendedores aburridos en agosto porque no se mueve nadie. Entonces, había que hacer un evento especial para conseguir mover a la gente porque agosto no puede ser que se muera un país. O sea, cuando vuelves desde fuera y todo el mundo trabaja en agosto, todo el mundo no se para un país, pero me estoy saliendo del tema. Voy con mi historia. Yo emprendí por iniciador porque fui iniciador por primera vez justo hace un año. Entonces, yo soy un emprendedor que realmente lleva muy poquito, aunque me picaba desde hace bastantes años porque había hecho mis proyectos y tenía mis ideas, o sea, algo de diseño, algo de no sé qué, algo de web, pero nunca me había lanzado a hacer algo por mi cuenta. Bueno, yo me lancé al final porque me apretaba el zapato. Al final, nadie se lanza a hacer algo de este calibre cuando está cómodo y está a gusto en su casa y no tiene que rendir cuentas, digámoslo así. Pero cuando te apretas el zapato y tienes que salir adelante es cuando te lanzas a hacerlo y eso me pasó en Japón. Yo estaba en Japón y estaba estudiando japonés y yo me quería quedar en Japón porque me gustaba mucho y, bueno, yo había vivido en Asia, había vivido en China en 2008, luego me pasé a Japón, empecé a estudiar pensando qué podía hacer porque no quería meterme en un entorno corporativo. Mis opciones eran abrir empresas, abrir fábricas de producción de remaches o cosas así en un pueblo profundo de China y no me gustó demasiado la idea y me salté a Tokio y ahí empecé a pensar qué podía hacer para salir de mi situación y para hacer algo interesante que me gustase, que estuviese relacionado con mis intereses, que eran la tecnología. Yo soy ingeniero electrónico, me metí, siempre he estado un poco metido con el tema de tecnología, juegos y tal. Y entonces decidí empezar algo relacionado con eso, pero no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer y iniciado fue un poco la revelación. Fui por primera vez en julio del año pasado y se me abrieron las puertas, los ojos y todo porque ver a tantos emprendedores ilusionados con proyectos que les comentan la idea, te dan feedback, te apoyan, te animan. Yo de ese primer iniciador cogí a dos emprendedores y me revisaron el primer business plan y me orientaron, luego me volví a ir, empecé a buscar más gente. Todo fue a partir de ahí. Entonces fue cuando hablé con Javier y prácticamente salió de ahí. No sé de cómo salió realmente, pero apareció la posibilidad de hacer iniciador Tokio y yo lo vi como una gran oportunidad y como algo que podía ser muy interesante porque era la base de lo que yo soy ahora y llevarlo a Tokio me parecía muy interesante. ¿Qué pasa con Tokio? Primero, los otros iniciadores internacionales pues tienen la ventaja, en cierto modo, de que son en inglés o que están en un entorno en el que sabe inglés. Japón no habla nadie inglés contra toda creencia generalizada. Nadie habla inglés en Japón. les da mucha vergüenza hablar en inglés, les pasa como nosotros. El idioma es muy parecido al nuestro, con lo cual les da vergüenza pronunciar con el tonillo inglés y todo esto. Entonces teníamos el problema de... Primero teníamos la gran barrera del idioma, teníamos la barrera de que nadie conocía de iniciador, pero descubrí la gran fuerza del formato que es increíble porque es tan sencillo que es simplemente una presentación, una charla y unas cañas, pero la increíble fuerza de iniciador que hice la primera edición, que siempre cuesta más porque es la primera, no tiene sitio donde ir, nadie conoce el evento, cómo convence a esa gente para que vaya a charlar, pero todo fue fácil al final y la gente sale encantada, o sea, sale con los ojos brillantes y proponiendo cosas y la verdad es que es un evento que funciona bien en cualquier parte. Así que, bueno, eso es por la parte de iniciador, un poco de mi historia. Y luego, lo que comentaba Pep, en cuanto a internacionalizar. Mi proyecto se llama Shikinesia. Lo que estamos haciendo ahora es llevar empresas tecnológicas a Asia. Y yo creo que, como decía, la gente se tiene que dar cuenta, primero, de que no nos podemos quedar en casa. El mundo se ha hecho global y ya todo el mundo compite globalmente. Quedarse, a menos que sea un negocio local y que vayas a hacer algo para tu región o para lo que sea, el camino está a ir fuera. No está a ir fuera a lo loco, está a empezar en el sitio en el que estás, pero con visión global. No sé, esto es un problema que ocurre en Japón también. En Japón es un país que se ha quedado muy atrasado en el sentido de que fue muy fuerte en cuanto a emprender, en cuanto a hacer nuevas iniciativas, en cuanto a tecnología, pero han llegado, después de la burbuja de toda esta época del 90 al 2000, están muy dormidos. Los chicos salen de la universidad y quieren entrar en una empresa grande, que es como aquí, quiero ser funcionario, pues allí es quiero entrar en Sony y que Sony me mantenga toda la vida. y no... ¿Me he perdido el libro? Bueno, lo que comentaba, que los chicos que salen no tienen mentalidad emprendedora y no tienen inglés. Y al final es un poco la misma situación que tenemos aquí, que hay que potenciar esa forma de hacer las cosas, que si no nos quedamos atrás. Una pregunta, igual que conocemos en Silicon Valley, ¿hay muchos emprendedores españoles? ¿Hay emprendedores españoles en Tokio? No, no hay nadie, a decir verdad. Estamos nosotros, yo conozco, en temas de tecnología estáis, supongo que conoceréis a Kirai, Héctor García, que está trabajando en Twitter en Japón. ¿Hay algún chico más? Pues está José Manuel, el chico de un gato nipón y hay alguno más, Flappy está haciendo Flappy. Entonces, ¿cuál es el público que tienes ahí en Iniciador? ¿Perdona? ¿Qué público va a Iniciador? ¿Qué público va? Pues cuando hacemos una edición en inglés van extranjeros y cuando hacemos una edición en japonés pues van japoneses. Tenemos un gran problema por eso. Es muy difícil organizar una edición en la que tú puedas convencer a gente tanto japoneses como extranjeros que se puedan reunir en la misma edición. La última edición, por ejemplo, fue sobre internacionalizar y fue completamente japonés. Un ponente que habló en japonés para un público japonés. ¿Qué pasó en ese momento? Que ninguno, había uno que hablaba inglés en todo el público. Eran a lo mejor 30 tíos y ninguno te hablaba inglés. Entonces, ¿cómo puedes pensar en ir afuera si ni siquiera hablas inglés? Primero habla inglés y luego empiezas, porque si no, no puedes encontrar ni siquiera un partner. No puedes encontrar, si quieres ir a Silicon Valley pero no puedes comunicarte con un posible socio, no puedes esperar que un americano te vaya a hablar en japonés. Así que, bueno, ese sería el mismo ejemplo aquí. Espero que todos hables inglés. La cosa se está cambiando aquí en España, pero vamos, que hay que ponerse las pilas con el inglés. Muchas gracias, Dani. Pasamos a Enrique, organizador de Iniciador Londres. Y bueno, contanos un poquito, igual, porque tampoco los españoles, que lo tenemos súper cerca a Inglaterra, no tenemos ese espíritu de ir a emprender a Londres. Y creo que también hay muchísimas oportunidades ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique O'Connor. Os cuento rápidamente un poco mi trayectoria. Soy abogado y estoy intentando hacer negocios en Internet. Mi proyecto con el que estoy ahora es Burotex.com, que es un burofax por SMS. Y pues hace un año consigo convencer a mi mujer y le digo, oye, que me voy a ir este verano a Londres yo solo, un poco a investigar, no en plan de turismo, por supuesto, sino a ver que se cuece, ¿no? Y la verdad es que la palabra ha salido varias veces, fue una revelación, porque yo...